¡Hola, hola mis amigas y amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal Coqueta y Perfumada. El día de hoy, como estuvieron viendo en el título, traemos un vídeo muy interesante que me fue pedido por una suscriptora amiguita y con mucho gusto se lo dedico a ella y a ustedes que están buscando estos perfumitos económicos pero buenos para trabajar. Ella me pidió exactamente perfumes duraderos y económicos para ir a trabajar. No sé qué clase de trabajo, pero te aseguro que estas cinco opciones que te traigo te van a servir para cualquier trabajo, incluso si es un trabajo de oficina, un trabajo de fábrica, un trabajo de escuela. A donde vayas a trabajar estos cinco perfumitos te van a generar halagos. Vamos a agregarle que también tienen halagos. Son aromas que van a gustar y son aromas que te van a durar todo el día, toda la jornada de ocho horas. Los cinco duran más de ocho horas y lo mejor de todo, mis amigas, es que son perfumes económicos, ¿ok? Los escogí muy bien para venir a recomendártelos. Muchos de ellos ya te he hablado en el canal de estas fragancias, te las he recomendado y no me voy a cansar de seguir recomendándoselas. Vamos a empezar con este videíto interesante, como les digo. Si quieren enterarse cuáles son mis cinco opciones, pues como siempre les digo, váyanse por algo de picar para que me acompañen a ver este videíto. Si me notan un poco todavía la voz así medio rara, pues chicas, sigo un poco enferma, aunque ya voy de salida, gracias a Dios, pero aquí estoy siempre con ustedes cumpliéndoles con estos videítos. Vamos a empezar por el número cinco y el número cinco es una fragancia de la casa de Elizabeth Arden que se llama Always Red o Siempre Roja. Este, chicas, es el Always Red, ¿ok? No se me confunden con el Red Door, que es el clásico de ella, porque esa fragancia es más clásica, más vintage. En cambio aquí encontramos una versión o un flanker mucho más dulce, más afrutado, más gustativo, más delicioso. Por lo menos a mí esta me encanta y la otra no es de mis favoritas. Este es un perfumito que no me voy a cansar de recomendártelo porque huele delicioso, incluso lo comparan con otro perfume de diseñador más costoso, que estoy segura que ya sabes cuál, pero por si no lo sabes, este lo comparan con el Sea de Giorgio Armani, aunque este incluso se me hace más melosito, más dulce que el Sea de Giorgio Armani. Ok, miren, este entre sus notas de salida nos declara como un coctelito así de frutas. Nos dice que tiene la parte de la ciruela, el maracuyá y la naranja sanguínea. Tiene una salida frutal, dulce, fuertecita, donde va a dominar más la parte de la ciruela que se ve acompañada por esa naranja y ese maracuyá. Y en el corazón esta fragancia vamos a encontrar notas florales, como lo es el jazmín, como lo es la rosa y también, chicas, tiene la fresia. Pero bueno, la nota que más destaca floralmente aquí es la rosa y atrás citó el jazmín. En sí, esas flores se ven envueltas por una dulzura bastante, bastante, se puede decir que es como melosita, un punto a lo empalagoso, pero muy, muy bonita, que es del praliné y del ámbar. Y también tiene un pelín de caoba, un fondito ahí de madera de caoba, pero sutilmente las notas que más van a resaltar en el secado de esta fragancia, sin duda son el ámbar y el praliné, que envuelven a esa parte floral de la rosa. Es un perfume que está bastante, bastante económico, chicas, y además es un perfume muy duradero. Ya te digo que las cinco opciones que te traigo duran más de ocho horas y, por supuesto, con esta fragancia es muy, muy probable. Casi te lo aseguro que te van a preguntar qué perfume estás usando, porque tiene una estela, es bastante altita las primeras horas y después se queda moderada, pero es una fragancia que se da a notar, es perfecto para usarlo, creo yo, casi todo el tiempo de los climas de clima, es versátil en todo clima, pero tal vez en verano un poquitito podría ser muy dulce, pero lo que es primavera, otoño, invierno, lo podrías usar muy bien. Entonces, esta es mi quinta recomendación de ese perfumito barato, duradero, y aparte que te van a preguntar por él o te van a dar halagos. Vamos a pasar a la cuarta opción, y la cuarta opción es un perfume de celebridad. De hecho, creo que es el único que te traigo de celebridad, y créanme que es una de mis fragancias favoritas de celebridad, porque no parece un perfume de celebridad. Este se llama Rebel Fleur de Rihanna, de la cantante Rihanna, siempre me equivoco en el nombre, porque tiene varios y todos son buenísimos, chicas, el de tapón rojo, el otro que es también, que es negro, pero todo así, el cristal también es buenísimo, pero este, wow, chicas, este es un perfume ya con más elegancia que el anterior. Aquí siento que está más a destacarse esa parte elegante, es un perfume que ya puedes llevar a un trabajo pues también más sofisticado, más elegante, si trabajas, no sé, en un banco, en una oficina, en un edificio de abogados, una ejecutiva, este perfume, aunque sea económico, es un perfume que tiene presencia y elegancia porque lleva la nota de patchouli. Pero bueno, hablemos primero de las notas de salida. Este también tiene una salida bastante frutal, chicas, y aquí volvemos a encontrar la ciruela, pero en este caso, la ciruela viene acompañada de lo que es el durazno. Aquí está la ciruela, el durazno, y también tiene vallas, pero sin duda alguna también aquí se va a sentir bastante esa parte de la ciruela combinada con el durazno, se siente como un coctelito frutal, dulcecito también desde su salida. Lo que aquí tenemos una notita que lo hace un poquito tropicalón, porque aquí se le agrega esa parte del coco. Tiene el coco y también tiene un corazón floral. Aquí nos declaran varias flores. Tiene los nardos, tiene el hibisco y tiene también la violeta. No es un perfume que lo va a atalcar la violeta. Yo no lo siento tan atalcado. Tal vez tenga un deje polvocito, pero no es un perfume atalcado. Los nardos son las flores que quizás más puedan sobresalir en ese corazón, pero se acompañan por esa parte frutal. No son los protagonistas y no te gustan los nardos. Y ese toquecito de coco que le da ese deje como tropical a la fragancia. Y ya en el fondo se le va a unir esa nota, chicas, que también le da dulzura. Apoya esa parte frutal que es la vainilla sin dejar de tener la base de pachuli. Aquí el pachuli hace de las suyas. Eso sí, te tiene que gustar esa notita de pachuli porque, Dios mío, yo pienso que esa nota le da esa base de elegancia, la hace esta fragancia sofisticada. Siento que esta la puede usar hasta una mujer ejecutiva, hasta una mujer que tiene que ir a trabajar a un trabajo, digamos, de una cocina, de un restaurante. Porque, ¿por qué no, chicas? Tenemos que ir perfumaditas a donde vayamos y no importa el trabajo que hacemos, lo importante es hacerlo con amor y que nos guste lo que estemos haciendo. También tiene almizcle y ámbar, pero yo siento que destaca más esa parte de la vainillita y, por supuesto, el pachuli. Se hace una fragancia de pachuli sofisticado, sexy, elegante, bastante, bastante bonita esta fragancia. No parece de celebridad y, sin duda alguna, también te va a durar las ocho horas y te van a preguntar o te van a halagar la fragancia porque es una fragancia que se deja sentir, que se da a notar. No es una fragancia para pasar desapercibida. No, todas estas que te traigo son fragancias que vas a causar un impacto. No sé si a todo mundo le va a gustar, pero bueno, de que te tienen que preguntar, te tienen que preguntar y, por supuesto, tú échate toda la fragancia que te quieras echar para que, pues, vayas ahí proyectando la aroma esta tan exquisita. Esta sería mi cuarta opción. Seguimos con la tercera. A mí me gustan bastante los perfumes dulces y este que te traigo es un perfume que te reseñé hace poquito y te dije que es una joya económica. En este caso te voy a presentar mi fragancia árabe, una de mis favoritas. Se llama Casa Blanca de la Casa de Swiss Arabian. Esta, si gustas saber todo el desarrollo de la fragancia, te invito a que vayas a ver mi video de reseña. Es una fragancia muy, muy bonita, una joya económica. No, no me costó más de 40 dólares. Y esto huele, chicas, delicioso también. Tiene una salida, esto tiene una salida como más jugosita. También sale frutal. Tiene la manzana verde, tiene las uvas, pero aquí siento que es como más jugosa. Esa salida como más explosiva, más jugosa, donde resalta bastante la manzana. Nos dice que tiene la manzana, las uvas y las maderas blancas. Es una fragancia que sí vamos a sentir esa parte amaderada, pero yo no la siento en las notas de salida como está declarada. Yo siento esas maderas blancas, sutiles, bien dulcecitas que van acompañando a esta nota frutal y a una nota de caramelo que se va a unir más en el desarrollo de la fragancia. La siento como para dar bases sutiles. No son maderas que van predominando en la fragancia, aún sin embargo están ahí de base. Bueno, ya les digo que también el corazón nos declara notas como de iris, nos declara el pachuli, pero yo la verdad les explicaba en la reseña que no siento, no siento la fragancia atalcada, que sería la nota de iris y no la siento pachulosa como la anterior. Aquí siento que las notas que más dominan va a ser esa parte de la manzana y se le une una nota de caramelo, que es la que le da aquí la dulzura, la exquisitez, la fragancia que la haga ser como adictiva, que te quieras estar oliendo y oliendo esta fragancia. También nos dice que tiene lo que es la gamusa, el ámbar, almizcle y bálsamo de Perú. Bueno, lo que es la gamusa tampoco se la logro sentir mucho. Yo lo que sí siento esa parte del bálsamo de Perú que se hace un poquito como, son como resinosa, también le da dulzura al igual que el ámbar, pero las notas que más dominan ya les digo que es el ámbar, perdón, el caramelo y la manzana que se mezclan y parece una manzanita acaramelada, dulce, adictiva, súper exquisita. Esta fragancia es más bien para las gourmand lovers, las que les encantan los perfumes dulces. No es un perfume tipo oriental, especiado, fuerte, no. Esto es bastante dulcecito, llevadero, gustativo. Te aconsejo que lo pruebes, Casablanca, además tiene una duración también de más de 8 horas y creo que esta fragancia es una de las que también me ha dado muchos, muchos comentarios, muchos halagos de qué rico hueles, de qué perfume traes. Por favor, dime qué fragancia estás usando. Una estela alta y siempre se va a quedar contigo ya lo último de las horas más moderadita. Sería mi tercera opción y vámonos a la segunda opción y es otro, chicas, perfumito. En este caso es uno de la casa de Zara y creo que es mi favorito de esta casa. Es Reptentation de la Casa de Zara, el clásico, el primero que salió, porque ahorita ya salió, me parece, el Summer. Tengo también la versión Winter, que es más de invierno, pero esta es y seguirá siendo, creo, mi favorita. Aún no conozco el Summer, pero esta me encanta. Si ustedes quieren una buena inspiración, un buen dupe, clon, como le quieran llamar al perfume de Baccarat Rouge 540, cuando a mí me preguntan por una buena inspiración económica, sin duda, Reptentation para mí es uno de los perfumes que más se le asemeja a Baccarat Rouge 540, sin llegar a ser 100%, pero bueno, tiene mucho, mucho parecido. En este caso aquí encontramos una nota más especiada, aunque tiene una salida medio fresca que se le otorga la naranja, pero rápidamente sientes ese punto de azafrán, salida especiadita. Está la nota de naranja amarga, de azafrán y cilantro. Yo lo que siento es la parte especiada del azafrán, ese toquecito que le da esa nota tan bonito, especiadito, pero agradable. Sin embargo, nos declara el cilantro y es una nota que no le siento. También aquí nos dice que tiene flores como jazmín en el corazón. Tampoco el jazmín no se siente aquí, no domina. Yo siento que tal vez está para dar un nivel floral a todas esas notas, porque aquí lo que más se va a sentir es una nota que va endulzando. Va endulzándose y en este caso nos declara Sara que tiene praliné y también nos dice que tiene ámbar, musgo y almizcle. No nos declaran notas amaderadas, pero esta fragancia va a secar en unas maderas dulces, que en este caso encontramos el ámbar, el praliné, incluso les decía en la reseña que puede ser que encuentres como un punto de algodón de azúcar, que es como un perfumito de maderas dulces, así esponjocito, dulcecito, bastante, bastante bonito. Es una fragancia unisex, aunque yo la veo más para lo femenino, pero si te gustan las fragancias amaderadas, dulces y con ese punto elegante, Reptentation va a ser una fragancia que vas a poder llevar perfectamente también desde un trabajo de oficina hasta un trabajo pues que no sea así tanto de vestirte bien, que puedas ir más normal, más casual y es una fragancia que también te va a durar 8 horas y te van a preguntar por ellas. ¿Qué más quieren chicas? Fragancias buenas, bonitas y baratas, verduras versátiles que pueden usar la mayoría de todos los climas. Esta sí yo creo que yo lo usaría desde veranito hasta invierno, me parece muy muy versátil y es una fragancia hermosa, hermosa porque tiene, tiene todo chicas, tiene elegancia, tiene formalidad y también lo puedes usar casualmente. Sería mi segunda opción. Y como última opción te traigo una de mis joyas favoritísimas, favoritísimas. Esta de verdad que es una fragancia buena, bonita y barata, pero así con las 3B. Te la firmo donde quieras, tú dame aquí el contrato y yo te firmo que es una de mis mejores fragancias económicas y ya les he hablado mucho de ellas. Para mí es una joya. Este frasco lo van a ver completamente nuevo, chicas, porque yo me acabé ya mi primer frasco de Club de Nuit Woman de la casa de Armaf. Esta es otra casa árabe, chicas, por si no sabían. Y esta fragancia es un dupe clarísimo a Coco Mamacel de la casa de Chanel. Desde ahí ya le pueden ver la elegancia que tiene esta fragancia y también dura más de 8 horas. También te la halagan, también te preguntan por ella. Ustedes saben que Coco Mamacel es un perfume muy versátil, muy halagado, muy gustado, muy vendido y pues aquí mi compañero no se queda atrás. Esta es una opción económica muy, muy bonita. Bueno, les platico de las notas y ya no voy a apurar porque tengo bastante hablando. Aquí tenemos una salida fresca, explosiva, nos declara la naranja, nos declara la bergamota, la toronja me parece, pero tiene un punto frutal que se lo da el durazno. Y si se nota esa notita de durazno, esto es elegancia de su salida. Aunque es una explosión cítrica, tú sientes que esta fragancia va a ser un perfume elegante. Sentimos esa parte frutal y enseguida va entrando ese corazón de flores donde nos declara la rosa y el jazmín. Y por supuesto, al igual que en Coco Mamacel, aquí se siente bastante esa rosa que se combina con esa parte fresca, cítrica. Nos dice aquí que tiene geranio y lichis, chicas, pero yo la verdad solamente siento más la rosa y atrasito el jazmín. Y en el fondo, por supuesto, el pachuli. Aquí está otra vez esa nota de pachuli que está para darle elegancia, presencia. Este es un perfume muy elegante, chicas. Tiene ese punto de vainillita que le da ese toque de dulzura. Esto no es nada, gourmand. Si a ti no te encantan las fragancias dulces como Casablanca, como Always Red que te presenté ahorita, pues esta sería tu opción a conocer porque este sí tiene ese punto de vainillita, pero muy sutilmente. Aquí domina más la parte fresca, cítrica, esa rosa en el corazón y esa base de pachuli, pero un pachuli muy elegante, muy sofisticado, que hace que esta fragancia se sienta hasta sexy, sensual. Te hace sentir una mujer bonita, una mujer guapa, arreglada, que la puedes con todo. Esto te lo puedes poner desde unos jeans y tenis si tienes que ir a trabajar así y una camiseta blanca normal hasta con un vestido y tacones si tu trabajo requiere de vestirte mejor. Esto es versátil para todos los climas. Creo, chicas, que hice un buen trabajo escogiéndoles estos perfumitos porque aquí les traje dulces, les traje versátiles, pero sobre todo les traje fragancias, joyas económicas y duraderas. ¿Cómo me lo pidió mi amiguita? No sé si mencioné su nombre al principio. Una disculpa, traigo un poquito la cabeza con dolor, un poquito de congestión, pero bueno, me lo pidió Lisette Medina. Lisette, mi tocallita, por si no saben mi primer nombre es Lisette. Yo me llamo Lisette Yesenia, aunque siempre ustedes me conocen como Yesenia. Así es que Lisette Medina, no sé si te mencioné, pero aquí está tu videíto. Espero que te haya encantado, que pruebes estas opciones si no las tienes y a todas ustedes pues que se quedaron aquí conmigo hasta lo último. Muchas gracias por haberlo visto. Sí les dije que esto dura más de ocho horas y también te lo van a halagar. Aquí están, chicas, mis cinco joyitas económicas para que vayan a trabajar, ¿ok? Cualquier tipo de trabajo. Ahora sí, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gustó este video no olvides darle un like, no olvides suscribirte al canal si no están suscritas, no olviden tocarle la campanita para cuando yo sea un video YouTube les avise y síganme por todas mis redes sociales. Las espero por mi cuenta de Instagram, Coqueta y Perfumada, por mi cuenta de TikTok, arroba Yesenia Balance y por mi cuenta de Facebook personal, Yesenia Balance. Yo las quiero mucho, les mando un besote, un abrazo y nosotros nos vemos en un próximo video. Bye.